Era el que se hizo para Romagnoli, lo persigue Buján La hizo muy bien Romagnoli contra Buján que se quedó buscando la pelota, va corriendo Domínguez Allí se viene Romagnoli, se despega de esto El centro de Romagnoli viene para Filomeno y está el gol, viene... Romagnoli Romagnoli Se le fue, se le levantó, bajó, le levantó Aquí se viene Romagnoli Se viene, está jugando Romagnoli, metió para la boca, se viene Ah, a espaldas de Michelin y de Grisán Buscando la pelota Romagnoli, se viene Leandro, va presionando a Damián Álvarez Insiste para el centro de Romagnoli, para San Lorenzo El pelota la va tomando Ritim, marcado por Garce Otra vez con Romagnoli, va contra el front, para cada jugador Y está... ¡Gol! La van a decepcionar Romagnoli Pasó Romagnoli, no pudo Martínez ¿Y qué se le hace si no lo van a comer? La piso bien Romagnoli, qué bien que la hizo el Pipi Ahí cuatro con él, lo tengo los Inés Tocó Romagnoli, Franco pasó Romagnoli ¡Qué golazo de Romagnoli! ¡Romagnoli! ¡Bien Pipi! Me debería de haber picado un poquito con la delicia a los colegiosos El gerardero igual, que no la había hecho mal, eh No sé cómo le va a subir con la pierna No sé cómo le va a subir con la pierna No sé cómo le va a subir con la pierna ¡Bien Pipi! ¡Ahí está Romagnoli! ¡Sigue Romagnoli! ¡Corre a costa, corre a costa, corre a costa! ¡Quiere a costa! ¡Así está a costa! ¡Está invitado por un ladrino! ¡Vente esa costa! ¡Quiere a costa! ¡Sigue a costa, costa! ¡Para Romagnoli! ¡Romagnoli! ¡Vuelve para arriba! ¡Vuelve para arriba! ¡Vuelve para arriba! ¡Vuelve para arriba! ¡Así está Romagnoli! ¡A su villa! ¡Romagnoli se tiene dentro por la distra! ¡Y apreciona Vanigra! ¡Sigue de otra! ¡Esta fue a Romagnoli! ¡Graculada! ¡No puede Romagnoli! ¡Sigue de otra! ¡En orden Romagnoli! ¡Por la vigueta! ¡No! 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 Brasco y Romagnoli, uno de los goles de subido, sin duda, compañero lo hizo, a los 6 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo Trevis, Atlético Nacional, 0-0. Teniente, bola atrás Romagnoli, tiene que ser rápido Romagnoli, da la vuelta, saque a Romagnoli, espera a Boril, se acomoda Romagnoli, está en el área Romagnoli, buena jugada de Romagnoli, escapó sensacional Romagnoli, Turuz que lo cruza y es córner, Griotti descargó atrás Romagnoli, enganchó a Romagnoli, sigue, impresionante, Pipi, entregó para Griotti, está el rebote, Chávez, penal. Las jugadas bellas en el fútbol, la jugada de Romagnoli en el área, es una maravilla. Gracias por el fútbol, San Lorenzo gana 2-1, Romagnoli, sigue Romagnoli, lo persigue Pibair, se le escapó Romagnoli, impresionante Romagnoli, genio, lave. Sí, los dos pasaron por Atlético Tucumán. Ahí está la jugada. Qué malo. Betea, le quedó. Y no, ha gustado un gol, bien bueno para Romagnoli, Romagnoli otra vez, que escapó muy bien de Bergini, se manda Leandro, se manda para ganarlo Romagnoli, sigue Romagnoli, y Giriotti, ¡ah! ¡Gol! 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 Romagnoli, que la deja a un costado, corre Ortigosa, habilita Romagnoli, se va, se va por el gol, está bueno del otro lado, arrancó por la derecha, se mete en el área, todavía no, le quedó para la zurda, viene para buena y está... ¡Gol! 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 Romagnoli, bien por Leandro, le marcó el pase Leandro, espira a la Cauteruccio, Romagnoli, ahora sí Cauteruccio, gran pase para Cauteruccio, es el gol de la Copa, ¡Gol! ¡Vaya Leandro, vaya! ¡Camino a la gloria, camino a América, Romagnoli, gol de verano Romagnoli, a ver! Romagnoli, Boki Raffi, ahí está, Romagnoli, a ver quién venta, frota de la lámpara Leandro, ilumine usted, sigue Romagnoli. Lo sentí. Lo sentí muy bien. Saben los estrategias y no saben si alguna vez se va a volver a poner la de San Lorenzo. Ídolo total, el Pipi Romagnoli. ¡Gol! ¡Amanaro! Aquí está Pipi, aquí está Romagnoli, aquí está el cerebro que tiene San Lorenzo. La renta de Romagnoli. Intiendo el camino de Romagnoli, apura que ambiste Romagnoli, metiendo la... El Pipi, ahí va Romagnoli, eso fue la marca de Domínguez. Romagnoli, Romagnoli, ahí va Pipi, Romagnoli, ¿quién jugaba Romagnoli? ¡Gauterucho! Sin lugar a dudas es el eje de este equipo y si no ha venido jugando como titular en este mundial de clubes tan importante para ellos es por ser la presión de Codo que comentaba. Trastura de Codo, pero es el jugador en torno al que gira casi todo el fútbol de este equipo. Fernando Molionde, pero ellos lo van a seguir intentando, Romagnoli, buscan un gol con el que se metan en la final. Romagnoli, que evidentemente se ve que tiene claridad de ideas. Se le sigue resistiendo, lo del gol en las finales. Qué bien ha salido Romagnoli, cómo se nota la calidad que tiene este futbolista. Para salir a la contra, a punto es tuve de hacerlo Isco. Poca Romagnoli, buena devolución. Romagnoli, qué pelota le metió para dentro Villalba, no puede Villalba. Ahí está Villalba. Le metió la pelota filtrada, una puñalada para Coronte Santo Pérez. La pelota Romagnoli, lo persigue el tronavista Romagnoli. Gran pelota, señoras y señores, el que le mata para dentro. Un conductor como Romagnoli, San Lorenzo podía arrimar riesgo ese pase. Se viene al ciclón, Romagnoli, Romagnoli. Otra vez gran pelota para Villalba, viene al centro. Se cogen los hombres de San Lorenzo. Romagnoli, la pide más por izquierda. Romagnoli, Romagnoli, sigue Romagnoli. Romagnoli, más, viene al centro Matos que no puede. Salida, señoras y señores. Se sigue la pelota de Barriendo, va hacia la izquierda. Uno, dos, tres. ¡Goluchoooooo! 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 Nació del laboratorio del Pipi Romagnoli. En trece minutos de juego, San Lorenzo, más frontero que nunca. ¡Goluchoooooo! ¡Goluchoooo! ¡Goluch! 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 Gracias.